¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo por aquí para traeros el vídeo de rebajitas, de las compras que he realizado en la rebaja de este mes de enero ya pasado. Así que, si tenéis interés en cotillear lo que he cogido y esas gangas, quedaros y seguid viendo este vídeo. Antes de nada, como podéis ver, tengo una felicidad máxima porque, bueno, estrenamos fondo. Estoy encantada de ese nuevo mueble que he puesto en la cajonera que ya tenía. Y, bueno, creo que queda súper bien. Y, bueno, pues estoy que de verdad súper contenta. Ahora estoy a ver si cojo algunas cositas de decoración para, bueno, pues rellenarlo un poquito. Aunque ahora mismo, pues, lo que hay es momentáneo. Todavía no tengo claro que lo vaya a dejar así. Pero, bueno, ya he dicho esto. Ya me contaréis qué os parece. Vamos a comenzar. Y, bueno, pues tengo cositas de maquillalia, tengo cositas de MAC. Y tengo cositas de Kiko, ¿vale? Así que, nada, vamos a comenzar y lo vamos a hacer, pues, por el fuerte, ¿no? Por el pedidito que hice a maquillalia. Tenemos aquí la cajita. Y, pues, principalmente fueron cositas de maquillaje, la verdad. Perdonad por el ruido, pero es que estaba sacando el plastiquillo. Y ya os digo, principalmente fueron cositas de maquillaje y alguna que otra cosita de pelo. Vamos a empezar por las cositas de pelo. Que vi que estaba rebajado este gel, este shampoo, perdón, de Cantú. Es de la línea que tienen de aguacate. Y esta línea tengo ganas de probarla enterita. Desde el gel para rizos, como la mascarilla, el living y el shampoo. Bueno, en este caso, perdonad que os he dicho shampoo, pero no. Este es el acondicionador, que era el producto que estaba rebajado. Y, bueno, como tengo ganas de probarla entera, pues, si puedo ir cogiendo así cosillas más baratillas, pues mejor. Porque estos productos no son precisamente baratos. Creo que su precio normal, no sé si son unos 8 o 9 euros. Y estaba rebajado, ahora no recuerdo a qué precio, pero vaya, os lo dejaré en la caja de info. Creo que todavía siguen algunas rebajitas. No estoy completamente segura, pero si lo está, os lo voy a dejar también linkeado abajo el enlace directo a esta rebaja de maquillaje. Y, bueno, aparte de eso, también vi esta mascarilla de Alma Secret, que me llamó la atención y la quise coger. Bueno, esta es tamaño mini talla, ya os digo, tamaño travel size. Y es la Curly Super Glow Mask. Una mascarilla para rizos perfectos. Y contiene extractos botánicos, botánicos, no botánicos, y agua termal. La verdad es que esta línea así para rizos me llama bastante la atención también de esta marca, de Alma Secret. Y, bueno, yo todo lo que veo así para rizos, pues lo cojo para probar. Y así, pues, poder decidir, pues, si me gusta o no. Bueno, creo que no lo he dicho, pero el de Cantú es de aguacate e hidratante, obviamente. Y contiene aguacate y manteca de carité, ¿vale? Que es que lo he pasado un poco así rápido. Pero, bueno, estos son los dos productitos así de cabello. Luego, me cogí también de la marca Revuele esta mascarilla, que es una mascarilla oriental de marula. Creo que es de aceite, sí, es reparadora. Es de aceite de marula, reparadora y también aporta brillos. Y creo que es monodosis. Me quiere sonar a que era monodosis. Sí, a ver, ¿qué pone por aquí? Máscara de pelo enriquecida con aceite de marula, que contribuye a la restauración profunda del pelo y ayuda a suavizar y alisar el pelo apagado, imagino, y puntas abiertas. Es rico en ácido oleico, palmítico y linoleico, que mantienen el hidrobalance del cuero cabelludo, suministrando la máxima nutrición y acondicionamiento al pelo. Se usa después de haber lavado el pelo y secado con una toalla, imagino que para retirar el grueso del agua, para que así penetre mejor lo que viene siendo el producto. Así que pues nada, lo probaré y a ver qué tal. Estaba bastante baratita, no sé si no llegaba a un par de euros, creo que a unos 50 o cosas así. De muestra venían estas dos, esta es la de la línea manteca de rosa, creo que es, y es una crema de día nutritiva, para piel sensible, seca y para mayor de 30 años, o sea que esta es para mí, está destinada para mí, porque es mayor de 30 años. Y luego este, este aceitito corporal, que ya lo he probado, lo he tenido en su envase original, que es también de Alma's Secret y es el Yuzu Oil, Firmin Yuzu Body Oil. Me encantaba como olía, y la verdad es que para después de la ducha, ponértelo una vez ya te has enjuagado, antes de secarte, funcionaba súper bien, es reafirmante, ayuda con la celulitis, en fin, una pasada. Las típicas gominolas, que siempre vienen bien, y ya pasamos al grueso del maquillaje. Me cogí estos nuevos coloretes de Hymn, que tengo ganas de probar, y de verdad tengo muchas ganas de maquillarme y hacer un vídeo, grabarlo, porque es que llevo dos, tres semanas que no paro en casa, no tengo tiempo de nada, y bueno, me está costando un poquito arrancar con las grabaciones, pero bueno, poquito a poco, todo a su tiempo, y pues como yo esto lo dedico más bien por hobby, pues tampoco me agobio, sinceramente. Así que, pues nada, conforme voy pudiendo, pues voy grabando y listo. Ya está, que me estoy enrollando. Es un colorete en crema, de los Creamy Chicx, y es de larga duración, ¿vale? Tiene bastante buena pinta, el tono es el 22 Shakey, y no lo he probado, ya os digo, ni siquiera lo había abierto. Tiene este formato de aquí. El color me parece muy bonito, a simple vista, ya que se ve a través del envase. Y ese es el tono. Es un tono así como amarronado, con un toque yo diría entre rosita, rojizo, o naranjoso. No sé, tiene ahí un toque bastante raro, pero yo creo que en la piel tiene que quedar precioso. Voy a coger una toallita para limpiarme. Proseguimos con este corrector, que llevaba tiempo viéndolo por Instagram, sobre todo. Es de W7 y es el One Touch. Tiene este formato así como redondeado, y aquí tiene una esponjita, que yo seguramente no la utilice, porque me gusta utilizar más bien brocha, sobre todo la misma brocha que me pongo la base, es la que utilizo para integrar el corrector, y me funciona súper bien. Pero bueno, nunca viene mal, porque si nos lo llevamos de viaje y en un momento dado se nos olvida, pues está bien. Es anti ojera, bueno, es el Nice Touch, no sé lo que os he dicho, pero bueno, se llama Nice Touch. es un corrector anti ojeras y no tiene mayor cosa. La verdad, me lo cogí en el tono, a ver si lo veo, natural, creo que es el tono. Ni siquiera lo he abierto, lo tengo ahí selladito, ya os digo, ni lo he cogido, vamos, ni lo he estrenado, no lo he swatcheado siquiera. Yo creo que el tono se me puede adaptar bastante bien, creo que sí. Está bastante bien de precio. Y pasamos a estos polvos, que les tenía muchas ganas, son los hipoalergénicos de la línea, esa hipoalergénica de Belle, los Aloe, Priset Powder, son polvos compactos, con factor solar 15, son veganos, y son de esta tendencia clean beauty, ¿vale? Que así como un maquillaje limpio, un maquillaje muy natural, concretamente son unos polvos que no matifican, sino que dejan la piel pues tal cual, como tu propia piel, ¿no? Sin acartonarla ni nada de eso. Me los cogí en el tono vainilla 02, y creo que me van a estar un tanto amarillitos, pero bueno, tengo la esperanza de que sean más tipo translúcidos que otra cosa, como veis, ni siquiera le he metido la brocha ni nada, así que bueno, pues ya próximamente lo estaremos probando. Pasamos a este iluminador, que bueno, más que iluminador, yo lo veo como colorete, porque tiene un tono, ahora vais a ver como rosadito, son los Strobbing Illuminating Powder, ¿vale? Son estos de aquí, y no sé si veis, que tienen como un tono ahí, como rosado, son concretamente el tono Bracing Beauty, creo que ese es el tono, no estoy segura 100%, este de aquí, que tiene también un código, y como os decía, bueno, tiene este envase, es de la marca LA Color, sí, LA Color, ¿vale? Tiene este envase, que ahí tiene su espejito, que como volverá para llevar en el bolso, vienen súper bien, su esponjita, y aquí está el producto, ahí veis que refleja muy bien la luz, y tiene como un brillito, muy bonito, pero ya os digo yo, que esto lo veo bastante rosado, amarronado, no sé, efectivamente, esto a mí me está oscurísimo, y yo esto lo veo más, más que iluminador, lo veo más como colorete luminoso, ¿vale? Así que, pues tal vez, lo utilice así, porque yo ese iluminador, a no ser que sea en pieles oscuras, está complicado, ¿no? Y ya para finalizar, el pedido de maquillalia, vamos con este labial, que estaba, no sé si a 4 euros, como mucho, es de Revolution Pro, creo que era, sí, era de Revolution Pro, ¿vale? Y es, estos de aquí así, con este formato, que me parecen muy similares, a los de Revlon, ¿vale? Unos que tienen así, el formato cuadrado, es concretamente, el Visionary, y es un, dice que son los Pro Supreme, Matte Lip Pigment, son como pigmentos para labios, o sea que, serán bastante pigmentados, imagino, ni siquiera lo había abierto, así que lo vamos a swatchear juntos, el tono me parece muy bonito, y ya os digo yo, que es muy similar, al color, al iluminador colorete, podemos decir, ¿vale? Un tono así, también incluso, como el colorete, que os he enseñado anterior, me está dando mucho, por estos tonos, así, rosaditos, amarronados, anaranjados, así que nada, lo estaré probando próximamente, a ver qué tal, y son con una textura, como, como velvet, como terciopelo, aunque, eso es al aplicarlo, luego habría que ver, pues, su secado, ¿no? Si, según mates, como bien dice el, producto, pues, debería de secar en mate, pero bueno, vamos a ver qué tal, pasamos a los productitos de MAC, pero, tengo que decir, que esto fue una promoción, que hubo en Look Fantastic, ¿vale? Que comprando un producto, sea cual fuere, de, sea cual fuese, de MAC, te regalaban un neceser, de Look Fantastic, con tres productos más, ¿vale? Yo me cogí, porque iba a coger, había unas toallitas, que estaban súper bien de precio, pero se agotaron, y, yo me cogí, una de las, de las sombras, son como pigmentos, que son bestiales, de hecho, es el pigmento que llevo aplicado, como sombra principal, y única, de este maquillaje, para vestir un poquito el párpado, y que no fuese solo el delineado, solo llevo eso, en el párpado, y bueno, aquí estáis viendo el neceser, lo he metido todo dentro, para que no, tampoco, ocupe mucho espacio, pero venía en su cajita, y súper bien embalado, ¿vale? Yo me cogí, este producto, de aquí, como veis, ya la caja, es una auténtica pasada, pero bueno, la caja, yo lo siento mucho, pero se va, a la basura, es el tono espartacular, ¿vale? y son, a ver si, si está por aquí, la Extra Dimension, Foil, Eye Shadow, ¿vale? Son las, de las tipo Foil, y ya os digo, que es una auténtica pasada, la caja, como os digo, es monísima de la muerte, pero, va a la papelera, mirad, esta fantasía, es preciosísima, tanto el packaging, como lo que es el producto en sí, como os digo, es la espartacular, y bueno, el nombre me parece, como podéis comprobar, está utilizada, ya la he aplicado, en un par, o tres, de ocasiones, y bueno, es una maravilla, es un tono así como, champán, ¿vale? mirad, que pasada, esto es una auténtica pasada, ¿vale? mirad, que, bonitez, una pasada, ya os digo, y queda, increíblemente bien, en el párpado, lo viste mogollón, y creo que va a ser, una de las que voy a tirar muchísimo, en polvo, así como monosombra, para dar un toque, como voy, en el párpado, vestirlo un poquito, un delineado, más cara de pestañas, y a volar, la verdad es que, una fantasía, es doradita, yo diría, más, achampanada, pero con un reflejo, una suavidad, una sedosidad, vamos, una maravilla, ya os digo, y ya, pues pasamos, a los tres productos, que venían en el neceser, algunos, pues podían cambiar, dependiendo, de la disponibilidad, y si se agotaban o no, y, eran estos tres, ¿vale? uno de ellos, era un, Powder Kiss Lipstick, o sea, un, una barra, de esta así como tipo, sedosita, velvet, pero de acabado, mate, acabado a tercio pelado, y concretamente, el tono, 306, Shooking Revelation, un tono rojo, que, que os voy a decir, no es, el que llevo aplicado, ¿vale? Yo tengo, otro de MAC, que es, este de aquí, ¿vale? Como podéis ver, el envase, es distinto, este es, más, engomado, más, mate, por así decirlo, y este es, brillantito, ahí veis la diferencia, este es mate, y este es brillante, y no tiene ningún acabado, sino, una barra, típica, normal, esta, ¿vale? Como os digo, así, engomadito, como a tercio peladito, el, el tono, bueno, ya os lo había dicho antes, y es, así, esta, preciosidad, también, es un tono más, rosado, diría yo, ¿veis? es un tono así como más fucsia, podríamos decir, no llega a ser rojo, tiene, pues eso, acabado, o tercio pelo, acabado velvet, luego tenemos, el que sí llevo hoy aplicado, que es, este de aquí, es, lo, de los, Love Me Liquid Lip Color, es un labial líquido al uso, pero, no es mate, sino que también es tipo, eh, velvet, tipo tercio pelo, no llega a, a sentarse, sino que, se queda en el labio, es decir, transfiere, no digo, pero, eh, transfiere, pero, eh, también tiene, ese bro, de que, mmm, es súper cómodo, muy ligero, no, no reseca para nada, y yo, de verdad, lo llevo muy cómodo, porque, no pesa nada en el labio, no, se nota que lo llevas puesto, y, este es, el tono, adormí, no, el, 495, adormí, y es, un rojazo, este sí, como veis, es un rojazo, ahí veis, viene tipo, ya os digo, tipo líquido, tipo gloss, y vais a ver, la diferencia, con el otro, ya os digo, ambos, ambos súper ligeros, no pesan nada, pero, el líquido, digamos, es más rojo, y el otro, es más tirando a fucsia, bonitísimo, los dos, y para finalizar, venía también, en el, en, en el, en el, neceser, este, prep, prep, and prime, un fix plus, de, de, de MAC, también, es una brima, una bruma, no sé hablar hoy, una bruma, como preparadora, para antes de poner la base de maquillaje, refrescar la piel, hidratarla, y, pues, todo eso, tipo, pues, como si nos pusiéramos tónico, o algo así, o un primer, ¿vale? Y viene en formato mini talla, en formato viaje, que la verdad, es una cucada, y me parece que está súper, súper bien, por lo que costó la, la sombrita, que fueron 12 euros, todo esto, creo que está genial de precio, la verdad. Y ya por último, vamos a pasar, a Kiko, que bueno, lo tengo en esta cajita, pero, no todo venía en esta cajita, ahora os explico, ¿vale? La cajita es preciosa, pero bueno, estaba viendo lo que pertenecía, los productos que pertenecían a la cajita, y los productos que venían, por separado, digamos, en una caja de cartón, normalita, que es como venía presentada, el pedido en sí. Y bueno, yo me cogí, tenía muchas ganas de una base de maquillaje, de Kiko, porque hacía años, yo recordaba que utilizaba diariamente, y durante meses y años, una base que me flipaba, y creo que esto ya os lo he contado anteriormente, no sé qué ha pasado, porque normalmente, la cámara me avisa, de que se va a apagar, y se queda en negro, no sé, hoy ha pasado algo extraño, pero bueno, prosigo, e intento terminar rapidillo, ¿vale? Lo dicho, que eso, que yo tengo un subtono neutral, y por eso me cogí, este, este tono que pone aquí, neutral, pero no sé si me va a quedar un poquito claro, aunque también es cierto, que hoy llevo un combo, que me gusta, me ha gustado mucho, pero era, una base que me estaba clara, con otra que me está oscura, ahora mismo, así que bueno, veremos a ver, y lo dicho, me cogí esta base, que, que le tengo, le tenía muchas ganas, y estaba rebajadita, porque bueno, las bases de Kiko, pues suelen ser, bastante caras, en sí, en general, todos los productos de Kiko, últimamente, son bastante caros, así que, bueno, pues pillar así ofertilla, está súper bien, y también a lo que le tenía muchas ganas, era a los coloretes en stick, tengo ya el stick bronceador, y me flipa, es uno de los productos, que uso bastante, y pues me echo con uno de los coloretes, ¿vale? en stick, y es el Velvet Touch Creamy Stick Blast, en el tono 03, es un tono coral, bastante suave, diría yo, quizá a lo mejor en la cámara, se ve un poquito más fuerte, pero es bastante suave, ni lo he tocado siquiera, ya os digo, porque como bien os he dicho, en alguna encuesta, ¿vale? ese es el tono, son súper suavitos, y pues tienen acabado mate, no tiene ningún satinado, ni nada de eso, como ya os he dicho en alguna encuesta, quiero hacer un vídeo, exclusivamente con productos Kiko, así que, está atento, ¿vale? Y por otro lado, otra de las ofertas que había, era que cogiendo esta cajita, pues trae tres productos, y creí que mereció muchísimo la pena, porque la caja, creo que salía, no sé si a 10, es 12 euros aproximadamente, ahora no recuerdo bien, y es todo para ojos, aunque también, digamos que es como, dice, Total Look Makeup Gift Set, es como, un, un combo de productos, para hacernos un maquillaje rápido, diario, dígamoslo así, ¿no? Dice Holiday Premier, me encanta que vengan en esta cajita, porque es súper bonito, y, pues, aquí, vienen los tres productos, ahí los veis, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con, los de ojos, que son una sombra, una máscara de pestañas, y también traía, un gloss, vale, pues, la sombra, es esta, creo que estas sombras, son, de lineal fijo, es el número 200, y son, las sombras, Long Lasting, Wet and Dry, Use Shadow, quiere decir, que estas sombras, las pueden utilizar, tanto en seco, como en húmedo, y son, estas así, ¿vale? Tiene su espejito, como podéis ver, y, bueno, pues, tiene, parece ser, como metálica, la verdad, es que el tono, me parece, bastante bonito, es un tono, yo diría, como topo, ¿vale? Tiene ahí, como un, como os digo yo, ¿veis? Es un tono, ¡uh! muy bonito, no la había swatcheado, siquiera, pero, para ponerla, por sí sola, yo creo que va a estar, súper guay, me parece, muy bonita, es un tono, amarronado, con destello, dorado, la verdad, es que, muy, muy bonita, no la había swatcheado, y me ha, me ha agradado bastante, me ha sorprendido, luego tenemos, la máscara de pestañas, que me recuerda un montón, a una que había, en, en, en Oriflaine, a la Wonderlass, no sé si, los que soy, así, así, duos a Oriflaine, no recuerda, esta máscara, ¿vale? lo que viene siendo el envase, a una que había antiguamente, de, de Oriflaine, que se llamaba, Wonderlass, me parece, igualita, no he abierto todavía, la máscara, porque, bueno, pues, no quería empezar ya, a que se empezara, a secar, y tal, eh, es la Extra School, Volume Máscara, y, pues, por tener ese, ese, extra, digamos, de, que sea, para dar volumen, es por lo que me decanté, por ella, eh, cuando vi el set, que traía todos los productos, ¿vale? por eso también me decanté, a coger este, y, bueno, pues, nada, lo veremos, a ver qué tal, y, ya os enseñaré la máscara, también, con el cupillón, y eso, lo estaremos probando, a ver qué tal, dejar las pestañas, y, por último, he hablado, he oído hablar muchísimo, de estos glosses, de Kiko, ¿vale? estos de aquí, que tienen así, este formato, me recuerda, al, al Volume Cream, ¿vale? al Tutu Rose, que es para, preparar el labio, y todo eso, y, bueno, pues, tiene el mismo envase, es los, el 3D Hydra Lip Gloss, y es el tono 20, me quiere sonar, que es igual, prácticamente, hace un muy buen combo, digamos, con la sombrita, y, bueno, pues, estos glosses, están súper de moda, se han vuelto, se han vuelto virales, y, pues, creo que, que, me va a gustar, porque, bueno, pues, los productos así, más de labios, de Kiko, me suelen gustar, así que, nada, esto sería todo, por mis, compras, de, rebajitas, de este año, de enero, así que, nada, ya me contaréis abajo, qué os han parecido, y, si tenéis ganas de ver, algunos de los vídeos, que he oído diciendo, a lo largo de, de este, que estamos, ya terminando, y, nada más, espero que, nada, que os vaya la semana, increíblemente bien, eh, que si me estáis viendo, el fin de semana, pues, que lo disfrutéis muchísimo, y los, los, y os divertáis, y, nada, si pasáis por aquí, recientemente, os animo a suscribiros, que es totalmente gratis, si os ha gustado, a que le deis, un dedito arriba, y, a que activéis la campanita, para no perderos nada, de lo que aquí, se va subiendo, un besazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chao.